Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso Salam Aleikum wa Rahmatullah, la paz de Dios sea con ustedes En esta ocasión quiero compartir con ustedes mi experiencia personal En la búsqueda de la paz, de la verdad y de la felicidad espiritual en mi vida Quiero contarles que mi inquietud espiritual comenzó a raíz de un accidente que tuve en moto Que era un accidente muy fuerte en el cual debía de haber perdido la vida Mas sin embargo, Dios me permitió salir adelante de ese accidente Y a raíz de ese accidente empezó mi inquietud con respecto a Dios Porque me había permitido vivir Que quería Dios conmigo realmente que me dio una oportunidad más En mi búsqueda empecé con mi familia Cuando murió nuestra madre, yo soy el número 11, el último de 11 hermanos Cuando murió mi mamá, ella fue la primera, el primer pariente cercano que murió de mi familia Y mis hermanos tenían la inquietud de ¿Qué pasa con mi mamá? ¿Dónde está? ¿Será que algún día la volveremos a ver? ¿O ya no se vuelven a ver nunca? Entonces, hablando con ellos, llegamos a la idea de empezar a estudiar la Biblia Nosotros venimos de una madre católica Pero no tuvimos nunca una guianza con respecto a una X o Y religión Pero con la experiencia de la muerte de mi madre, empezamos a estudiar la Biblia En nuestros estudios con la Biblia, en un principio nos encontramos con algunos problemas De entender algunas enseñanzas que habíamos recibido Pero que no le encontrábamos una base sólida en la Biblia Y empezamos a hacer preguntas Y tratamos de asistir a muchos lugares religiosos Haciendo las preguntas de lo que íbamos encontrando en la Biblia Y lamentablemente, pues no encontramos una respuesta satisfactoria a nuestras inquietudes Debido a ello, optamos por hacer nuestro propio estudio con toda mi familia Para este tiempo ya éramos más de 40 personas las que nos reuníamos en los estudios Los estudios los hacíamos en las casas de nuestros hermanos Un día en una casa de un hermano, otro día en la casa del otro Y así aprovechábamos para reunirnos como familia Y para aprovechar juntos el estudio de la Biblia Con el transcurrir del tiempo, fueron saliendo más inquietudes y más inquietudes de la Biblia Pero no encontrábamos respuestas en ningún lugar Una respuesta lógica, una respuesta clara que nos hiciera entender la verdad de la Biblia En estos estudios fuimos encontrando cosas que no nos parecían correctas Que en la Biblia dice que desecharon a Ismael Y que el profeta Abraham lo echó Y tratando de explicar por qué razón habrían de haber desechado a Ismael No encontramos en la Biblia una causa, un motivo o una razón para desecharlo a él Y quedarse únicamente con Isaac Estudiando la Torah Encontramos que hay un mandamiento de Dios ahí que dice Que si un hombre tiene dos esposas, una amada, la otra no amada Que si su hijo primogénito es de la no amada Él no puede quitarle el privilegio de la primogenitura a la de la no amada Y traspasárselo a la si amada Dios no permite Él es el primogénito, dice, es el principio de tu vigor y no se puede Con la inquietud de por qué desechar a Ismael Empezamos a encontrar en la Biblia otros textos que apoyaban nuestras inquietudes con respecto a Ismael Encontramos, por ejemplo, que el profeta Moisés habla de tres ocasiones muy importantes Tres montes muy importantes y tres lugares muy importantes en los que Dios se iba a manifestar El primero dice, Dios vino en el monte Sinaí Les esclareció en el monte Seir Y resplandeció en el monte Parán Cuando leíamos la Biblia en un principio No parábamos en dónde era el monte Parán En qué lugar quedaba Y lo leíamos y lo pasábamos así nomás Pero con la inquietud de qué lugares y qué profetas y qué montañas eran las que se refería ahí Dios Encontramos, con mi primer no había problema Porque el monte Sinaí es muy famoso para cualquier persona que lea la Biblia Y es obvio que el profeta que se relaciona con el monte Sinaí es el profeta Moisés Lo que ignorábamos nosotros en ese tiempo era que el monte Seir Hay un monte Seir en Palestina Y que ese monte Seir, el único profeta relacionado con él y cercano a él Era el profeta Jesús Y hasta ahí pues íbamos muy bien El problema fue cuando buscamos en el monte Parán ¿Cuál era ese profeta que se relacionaba con ese monte? Y estudiando otros profetas encontramos que Isaías 42 Habla de un enviado de Dios, un siervo amado de Dios Que aparecería en la tierra de Kedar Y buscando en el mapa dónde era Kedar Encontramos que era en la tierra de Parán En la ciudad de la Meca Y ahí pues el único profeta que nació y estuvo en ese lugar Fue el profeta Muhammad La paz y las bendiciones de Dios sean con él Ahí encontramos una relación directa de Ismael El primogénito de Abraham Siguiendo nuestros estudios Encontramos que el profeta Jesús la pazía con él También dio una parábola a los religiosos de aquel tiempo Diciéndoles Un hombre noble edificó una viña La acercó de vallado Edificó una torre Y la arrendó a unos labradores Y se fue a un lugar lejano Venido el tiempo de la cosecha Él mandó a sus siervos a recoger La parte que le tocaba de su cosecha Más estos siervos lo que hicieron Fue a unos golpearlos A otros a pedrearlos Y a otros a matarlos Entonces Jesús les dice El hombre dijo Voy a enviarles más siervos Para que me A ver si así me envían la parte de su cosecha Pero Jesús les dice A estos también les hicieron lo mismo Entonces este hombre noble Decidió enviar a su hijo Diciendo Pues quizá a él lo respeten Y me manden la parte de mi cosecha Más estos labradores Cuando vieron al hijo Se reunieron aparte Y dijeron Este es el heredero Matémoslo Y nos quedamos con su herencia Jesús les dice A los religiosos ¿Qué creen ustedes Que hará este hombre noble Al venir a pedirle cuentas A los labradores? Ellos le respondieron A los labradores malvados Los destruirá sin misericordia Y arrendará su viña A otros Que si entreguen el fruto A su tiempo Y Jesús les dice Que sí Que es cierto Y les dice El reino de los cielos Será quitado de vosotros Y será entregado A una nación Que sí De frutos dignos Del reino Entonces En ese momento Y en ese tiempo De nuestros estudios bíblicos Empezamos a pensar ¿Quién es esta otra nación? Porque en nuestro entendimiento En aquel entonces Israel era el pueblo Escogido de Dios Por eso estábamos guardando Todos los mandamientos De Moisés Porque creíamos Que por ahí venía La verdad de Dios Pero en ese momento Quedamos nosotros Un poquito Complicada la situación Porque ¿Quién era esa nación? Y en el grupo Decidimos algunos Otros ahí Empezaron a hacernos problema Incluso se nos dividió El grupo a pesar de ser familiares Porque unos empezaron A decir que yo Me estaba inclinando Hacia los musulmanes Yo no conocía Nada de los musulmanes Entonces Yo lo único que conocía Era la Biblia Y seguimos estudiando Y encontramos Que no solo Isaías Que no solo el profeta Moisés Hablaba Del Enviado de Dios Que iba a aparecer En Parán En la ciudad En la que evitaban Los descendientes De quedar Sino que también Isaías También el profeta Ajeo También el profeta Amós También el profeta Salomón Salomón En el cantar De los cantares Era para mí Un poco difícil Entender De quién Hablaba Cantar De los cantares Quién era Ese siervo amado Y quién era Su sierva amada Pero haciendo En la búsqueda Un Un texto Que dice Mi Amado Es Señalado Entre diez mil Encontré Que cuando En cantar De los cantares Dice Mi siervo Mi amado En la traducción Del hebreo Original La palabra Que aparece En lugar De amado Es la palabra Mohamadín Ahí encontré Entonces en la Biblia El nombre Del profeta Mohamad La paz de Dios Sea con él Entonces empecé A amarrar El por qué Desechar A Ismael Por qué No aceptar Un profeta Que naciera Entre los Entre En En la ciudad De la Meca Porque nos Habían enseñado Que Israel Era el pueblo Escogido De Dios Y Los profetas Según nosotros Tenían que ser Por lo menos De Jerusalén Pero ahí Encontramos Que este profeta Iba a nacer En la ciudad De la Meca También Ya investigando La historia Del profeta Mohamad La paz de Dios Sea con él Me encontré Con que él Cuando regresa A conquistar Su ciudad Él ya no regresa Solo Ni con pocos Musulmanes Sino que regresa Específicamente Con diez mil Musulmanes Ahí relacioné El que Mi amado Es señalado Entre diez mil Relacioné También Que dice Que Ese siervo Viene con La Ley de fuego En su mano Y que viene Con diez mil Santos Para ese entonces Pues no me quedaba Duda De que La Biblia Me estaba Hablando Del profeta Mohamad Y más El dicho Del profeta Jesús De que el reino De Dios Iba a ser Quitado De los israelitas Y trasladado A otra nación Que si diera El fruto Digno Del reino Entendí Que La bendición Que venía De parte De Isaac Con los israelitas Iba a ser Transmitida A los israelitas A través Del profeta Mohamad La paz De Dios Sea con Él Entonces Tomamos La decisión De buscar Al islam Buscando Al islam Platicando Con mi esposa Mientras yo Trabajaba Le dije Que hiciera Una llamada Telefónica A la mezquita Que tuviéramos Más cercana A nosotros Para poder Comunicarnos Con ellos A ver Si nos podían Recibir Para ver Que hacíamos Pues ya Nosotros Estábamos Ya enterados De que Ellos eran Esa nación A la cual Dios le iba A trasladar El reino De los cielos Mi esposa Se comunicó Con El imam Abdul De la mezquita De la organización Musulmana Ahmadiyya Y nos recibieron Muy amablemente Venimos Varias personas Un bonito grupo Vine yo Con mi esposa Mis tres hijos La esposa De mi hijo Grande Sus dos niños Y venía Mi hermano Con su esposa También Que eran Parte del grupo Que teníamos Nosotros Antes De nuestro Estudio Bíblico Ya venimos Decididos A quedarnos Y ¿Cuál fue Nuestra sorpresa? Pues que Aquí nos recibieron Muy bien Dentro de los estudios Que habíamos hecho Había llegado Un momento En que nosotros Habíamos descartado Al profeta Jesús La pasión Con él Porque no podíamos Probar su resurrección Con la Biblia Él mismo En En Marcos En Lucas En Lucas Perdón Veinticuatro Cuarenta y cuatro Él cuando se presenta Supuestamente Después de resucitado Le dice a sus discípulos Esto es lo que les dije Cuando estaba antes Con nosotros De que era necesario Que se cumpliera Todo lo que está escrito De mí En la ley de Moisés En los salmos Y en los profetas Así está escrito Y así fue necesario Que el Cristo Padeciese Y que resucitase Entre los muertos Al tercer día Pero ya nosotros Habíamos agarrado Todo el Antiguo Testamento Estudiándolo Capítulo por capítulo Versículo por versículo Palabra por palabra Y no encontramos En todo el Antiguo Testamento Un solo versículo Que mencionara A alguien Que iba a morir Y que iba a resucitar Al tercer día Entonces no podíamos Probar con la evidencia Que Jesús nos daba ahí Que era la ley de Moisés Salmos y profetas No podíamos probar La resurrección de Jesús Luego en Primera Corintios 15 Saulo dice Que si Cristo no resucitó Vana es nuestra fe Y somos hallados Los más mentirosos Dice porque nosotros Hemos testificado De que Jesús murió Y resucitó Al tercer día Entonces en ese momento Llegamos a pensar Que el Nuevo Testamento No era No era verdad Y que Jesús Pues realmente no existió Porque no pudimos probar Con la Biblia No pudimos probar En ningún momento La resurrección de Jesús Pues ya cuando estábamos aquí En la organización Musulmana Agbadía De Guatemala Aquí Me hicieron volver No era creer en Jesús Yo aceptaba Las enseñanzas de Jesús Como un hombre Como un profeta Pero no aceptaba La expresión De que él era Un hijo de Dios O que era Igual a Dios O que era El mismo Dios Esas fueron Esas fueron las cosas Que sumadas A que no se podía Probar su resurrección Optamos por buscar Al Jesús Histórico No encontramos Ningún historiador Que mencionara A un salvador Del mundo A un A un hijo De Dios Que Que fuera Crucificado Que muriera Y que resucitara Salvo el Nuevo Testamento Era lo único Que lo mencionaba En nuestra búsqueda De El Jesús Histórico No encontramos Nada En la historia Entonces Ya venidos Aquí A la Organización Musulmana Madía Aquí nos mostraron Que Jesús Había sido Un profeta Y esa parte Si encajaba Con todos Mis estudios Bíblicos De que él Era un profeta Él mismo Se decía El hijo Del hombre Entonces Nunca encontré Yo una Expresión De él Que él dijera Que él era Hijo de Dios O que él era Dios Al contrario Él decía El padre Mayor es que yo Decía él Pero la expresión Padre es una Costumbre Judía Pues en las Enseñanzas Del Antiguo Testamento Encontramos Que cuando Dios manda A un profeta Moisés Con Faraón Le dice Deja salir A mi hijo A mi hijo Primogénito Y está Hablando De Israel Entonces Es una Expresión Judía Que es De llamarle Padre A él Pero no es Un padre Biológico No es Que sea Hijos De Dios Realmente Pues ya Venido En la Organización Musulmana Madía Ahí Me sentí Feliz Encontré La paz La paz Que tanto Anhelaba Porque Me miraba A casi Todo el mundo Parte De mi Familia Me empezó A ver Un poco Raro Porque Yo estaba Creyendo Estas Cosas Y cuando Uno no cree Que Jesús Sea hijo De Dios O que sea Un Dios O que haya Muerto Por los pecados De uno Toda la gente Aquí en Guatemala Pues lo ve A uno Raro Porque aquí Porque aquí El cristianismo Es lo que Más Ha avanzado Pero Encontré También En la Torá Un mandamiento Que dice Los padres No morirán Por los pecados De los hijos Los hijos No morirán Por los pecados De los padres Sino que Cada cual Morirá Por su propio Pecado Entonces Yo decía Cómo Creímos Que Jesús Murió Por todo el mundo Si un padre No puede morir Ni por su hijo Ni su hijo Por su padre Encontré Otra parte Donde Dios Dice Que en el tiempo Que él Castigara A los hombres Dice Si ahí Estuviera Su siervo Moisés Su siervo Job Y su siervo Enoch Creo Si no me equivoco Que ellos Escasamente Por su justicia Se salvarían Ellos nada más No podrían salvar A nadie Entonces La Torá En sí El Antiguo Testamento No está de acuerdo Con que alguien Pueda morir Por pecados De otro Entonces Ya he venido A la organización Musulmana Amadía Encontré paz En todas mis inquietudes Religiosas En toda mi búsqueda De la Biblia De la verdad Del Dios verdadero De poder tener Una relación Personal Con él Una relación En la cual Sentirme Que me escucha Sentirme Que me responde Que está Conmigo Y que puedo Disfrutar De su bendición Aquí la vine A encontrar Y aquí Encontré La verdadera Paz Me encantó Cuando me enteré Que el Islam Significa Paz Entendí Cuando Jesús Decía Mi pasos Dejo Mi pasos Doy Pero yo No la doy Como el mundo La da Ahora que estoy En el Islam Ahora que estoy En la verdadera Parte de Dios Ahora entiendo Ese pasaje Donde Jesús Explica Esa clase De paz Que él Quería darle A la gente En aquel Entonces A manera De conclusión Esta mi búsqueda De Dios Me llevé 45 años De mi vida 45 años De buscar Esta verdad De luchar Por esta verdad De encontrar Al Dios Verdadero Para poder Adorarlo Únicamente A él Para poder Servirle En mi vida Únicamente A él Seguirlo Con todo Mi corazón Y con toda Mi familia Siempre He creído Yo Desde el principio De mis estudios Bíblicos Que Dios Está interesado En las familias No en una parte De la familia El esposo La esposa O los hijos Dios quiere A las familias De la tierra Dios está Buscando A Adán El nombre Adán Según el hebreo Significa Raza Humana Dios está Interesado En toda La raza Humana Y espera Que él Lo encuentre Que él Se vuelva A él Como le decía Israel Muchas veces Para que pueda Él bendecirnos Y perdonarnos También Espero Que esta Pequeña charla Esta experiencia De mi vida De 45 años De la búsqueda De la verdad Pueda servirle A cualquiera Que me escuche Y que pueda Ver que Dios Está dispuesto A que nosotros Lo busquemos Con todo Nuestro corazón Y él Está dispuesto A perdonarnos Está dispuesto A llevar una relación Estrecha Con nosotros A escuchar Nuestras plegarias En especial Cuando las hacemos Cinco veces al día Usted va a encontrar Una diferencia Una diferencia A las oraciones Que se hacen Normalmente En otros lugares Las cinco oraciones Obligatorias Más las oraciones Que nosotros Tenemos que ofrecer Aparte Es la mejor Comunicación Que tenemos Directamente Con él Tenemos una oportunidad De hablarle Directamente A él Y tener la certeza De que él Escucha Y que él Responde En nuestras oraciones Quizá no las va a responder Hablándonos Directamente A nosotros Pero sí La va a responder Cuando obtenemos Las peticiones De nuestros corazones Para con Dios Espero Que les haya servido De algo Mi vida Mi experiencia Y Salam Aleikum